Tras una mañana de registros en la vivienda, hacia el mediodía la Guardia Civil se llevaba esposado al detenido. Se trata de un joven de 27 años de nacionalidad española que llegó a San Martín de Unx en 2012. Según la investigación desarrollada por el Servicio de Información de la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia, se convirtió al Islam y había comenzado un proceso de radicalización a través de Internet. Parece ser que lo han detenido esta mañana cuando salía a trabajar, que trabajaba en Tafaya, en la Fajor, y nosotros tampoco del caso, mucho, mucho, no lo podemos contar porque realmente no sabemos mucho. Es una persona que no había conseguido, no se había integrado, tampoco había hecho por integrarse dentro del pueblo. Se apareció aquí, se cogió de Ocupa una casa y que después se había vuelto al islamismo. Y salían las fotos en Internet de él, vestido ya... Los agentes de la Guardia Civil han sacado material de la vivienda del detenido. Fuentes de la investigación aseguran que la detención se ha producido por el riesgo que existía de que el joven pudiera desplazarse a zonas en conflicto para integrarse en organizaciones terroristas o incluso llevar a cabo alguna acción en solitario en territorio español. Los vecinos amanecían hoy con el revuelo del dispositivo policial. Lo conocía de poco. Yo llevo poco tiempo viviendo aquí y muy poco porque no se dejaba ver por el pueblo. Era una persona bastante conflictiva, causaba muchos problemas a la gente y la gente, pues la verdad, estaba bastante atemorizada con él. Tranquilidad y ahora cerradas todas las puertas tenemos un pueblo que estaba todo abierto toda la vida, pero no está viniendo cada uno. Hace unos años el detenido sufrió un accidente en su casa cuando manipulaba gasolina, aunque hoy el alcalde despinculaba este hecho de la detención. No tiene nada que ver con este tipo de acciones, aunque ahora se presta interpretaciones, en aquel momento prácticamente con certeza fue un tema que nos va por el gasolina, que estaba haciendo unos temas de mecánica y le explotó gasolina. Y se quemó, tuvo unas quemaduras muy importantes, pero bueno, se ayuda aquello y bueno, se rumorea que a partir de entonces o por entonces se había pasado al islamismo. En los últimos años en España se ha producido un aumento de detenciones de personas autorradicalizadas y vinculadas a grupos terroristas relacionados con esta amenaza. La operación se ha desarrollado en coordinación con el Juzgado Central de Instrucción Nº 3 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.